Amantes del espacio profundo, hace rato no estaba en mi lugar habitual de trabajo, pero en mi último short les había prometido avances sobre la misión que trajo muestras de un asteroide en el espacio profundo. Pues bien, hoy llegó la cápsula de Osiris Rex. Les cuento. En el momento de la grabación de este video, se deben estar encontrando ya los científicos en el proceso de minuciosa recopilación de la muestra que viene encerrada en una cápsula. No la van a abrir ahí mismo, obviamente, porque lo que se busca es que no se contamine con la tierra del lugar de aterrizaje. La llevarán a un laboratorio especial, donde van a limpiar todo lo que está en el exterior de esta cápsula, y luego ya harán todos los procesos de análisis respectivo. Pero, ¿cuál es la importancia de esta muestra? Bueno, pues que es el material, el mismísimo material con el que se formó el sistema solar. La cápsula de Osiris viajó hasta el cinturón de asteroides, donde se encontró con el asteroide Veno, cuidadosamente seleccionado porque los científicos consideraban que tenía una superficie relativamente polvorosa. De ahí tomaron una muestra un poco más grande que una pelota de béisbol, y la nave regresó a la tierra liberando la cápsula de retorno de muestras y haciendo una maniobra de desvío para evitar chocar con nuestro planeta. El ingreso de la cápsula en la atmósfera, como siempre suele ocurrir, es a una velocidad tal, unos 50.000 kilómetros por hora, que la fricción con el aire genera un enorme calor y, nuevamente, la cápsula tiene que estar protegida con un escudo térmico, pero también que no entre ninguna molécula de la atmósfera para evitar contaminaciones. Y bueno, quedará ya el estudio que se haga sobre estas muestras, que pueden arrojar respuestas a no solo cómo se formaron los planetas del Sistema Solar, sino también cómo pudo originarse la vida en la Tierra. Cabe la posibilidad que esta muestra traiga esporas o bacterias del espacio exterior, no se sabe. Y adicionalmente, como si fuera poco, hay que estar pendientes también de la misión Psyche, que va a estudiar también en el cinturón de asteroides lo que se cree que es el vestigio de un núcleo, de un protoplaneta cuya formación fue interrumpida por un impacto y que nos permitiría llegar a estudiar ya lo que queda de ese núcleo metálico para entender un poco más sobre los diferentes bloques de formación de nuestro Sistema Solar. Hasta pronto.